Hay que defenderlo, sobre todo en esta coyuntura tan difícil que estamos viviendo desde hace un par de años, donde un gobierno neoconservador parece empecinado en que retrocedamos en las conquistas históricas de los organismos de derechos humanos, hoy más que nunca hay que salir a las plazas para ratificar esta política de memoria, verdad y justicia como única forma de recuperar lo vivido para proyectarlo a futuro. La posible prisión domiciliaria para Astiz, la no realización de ningún acto a nivel nacional en esta fecha, ¿son sellos provocativos de la conducción nacional? Es una vergüenza, este gobierno en materia de derechos humanos nos ha hecho retroceder un montón de tiempo. Afortunadamente la justicia parece estar reaccionando, hoy han liberado a dos presos políticos como eran Luis de Lía y Carlos Zannini, tenemos que seguir peleando por la liberación de Milagro Sala y no entrar en provocaciones, porque designar a Cecilia Pando como maestra de escuela no es otra cosa que una provocación y enviar una lista donde hay más de 90 genocidas porque dicen que no hay lugar en las cárceles, es una provocación. Tenemos que estar muy atentos y utilizar la movilización popular, llenar las plazas y dejarle claro a este gobierno que las políticas de memoria, verdad y justicia y cárcel efectiva, los genocidas no tienen consenso social para dar marcha atrás. Tenemos que cuidar los derechos humanos porque ha sido una política de Estado permanentemente durante el gobierno de Néstor Kirchner en adelante y ahora estamos perdiendo ya esa categoría de que sea política de Estado los derechos humanos, me preocupa. ¿La memoria está instalada en la gente, vos crees, o hay que reafirmarla permanentemente? No, hay que reafirmarla permanentemente pero está instalada, si no hubiera sido la marcha tan multitudinaria como fue en Buenos Aires y como está haciendo acá en Río Cuarto en este momento. Viste, creo que hay que seguir trabajando mucho con los derechos humanos y no podemos olvidarnos, por memoria, verdad, justicia, es así, memoria no podemos olvidarnos y verdad, queremos saber la verdad de lo que pasó con los desaparecidos y justicia porque tiene que actuar la justicia con los genocidas, así que es eso. Gracias. Gracias.